Programa social en honor a los graduados de las escuelas primaria El Progreso y Preescolar Francisco I. Madero. Presencia a este evento de graduación. Hoy, 9 de julio del año 2024, el Centro de Educación Preescolar Francisco I. Madero, en coordinación con la Escuela Primaria El Progreso, se ha preparado un programa social como pudo llevar a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2021-2024-2018-2024 de Educación Primaria. Es un honor para mí, junto con la maestra Irmaide, llevar a cabo la conducción de este programa social. Como primer número, haremos mención de las grandes personalidades que hoy nos acompañan. Tenemos la grata presencia del ciudadano Felipe Martínez Bautista, agente municipal de esta localidad, para que le pido le brindemos fuertes aplausos. Así también nos acompaña el ciudadano René Martínez Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia. No podía faltar la grata presencia del maestro Felipe Ramínez Bautista, auxiliar administrativo de la Supervisión Escolar 636. De igual manera, nos acompaña la doctora Cecilia Xochitl Hernández Ricardo, quien es la encargada de la Universidad de esta localidad. Hace presencia también la maestra Inelda Rivera Martínez, directora de la Casa de Niño Indígena de esta localidad. Se agradece la presencia del profesor Antonio Hernández Martínez, coordinador de esta localidad. Se encuentra también en la mesa el maestro Aguilar González Bautista de la Universidad de esta localidad. Es raro mencionar al maestro Santiago Cruz Cruz, quien con mucha responsabilidad dirigió en este canal escolar en la dirección de la Escuela del Progreso. Cierran un capítulo, se despiden de personas y lugares que tal vez ya no han frequentado, pero que han formado parte de su vida por algún tiempo. Pero al mismo tiempo no pueden evitar deshazmarse por la nueva etapa que próximamente empezarán. Nuevos sueños, nuevas metas y retención. Nuevas personas y nuevos lugares. La aventura continúa. En la escalera todavía hay plenaños por subir. Recibiremos al profesor Santiago Cruz Cruz, director de la Escuela Primaria del Progreso, quien viene a dirigir un mensaje. Recibiremos al profesor Santiago Cruz, director de la Escuela Primaria del Progreso, vamos a recibirlo con vuestros profesores. Buenas tardes a todo el público general que hoy nos acompaña en esta tarde de graduación. Hoy estamos de fiesta alumnos del Centro de Educación Preescolar y de la Escuela Primaria del Progreso, alumnos de sexto grado. Pues hoy ha llegado el momento de despedir dos generaciones más del Centro de Trabajo de Educación Preescolar, en la Primaria del Progreso, una vez más, se dice, regala en esta tarde. Bueno, a todo el público general, padres de familia, padrinos, alumnos, les doy la más bienvenida en esta graduación y espero que todos ustedes se la pasen bien en este momento. Y muchas gracias y fuertes aplausos para todos. Les doy el micrófono al profesor Primitivo Resuelvo, que va a conducir nuestro programa social. ...sino el que jamás se desagirta. Como primer número, tenemos a los alumnos del Centro de Educación Preescolar, Francisco Urmanero, quienes vienen a dar su presentación a este programa social. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A combina esta noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ello se presenta... ¡Gracias! 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 Hoy se casó el muñeco por Chilé El muñeco por Chilé ¡Gracias! 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 Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Se levantan, no se dudaré, de riega humana, estando de abajo en él, ¡ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.